Descubrimos la extraordinaria historia de Joseph y Victoria Ulma, quienes, en medio de las turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, demostraron una inquebrantable devoción a su fe católica y a la santidad de la vida humana. Su historia es una muestra de amor paternal, coraje moral y un profundo compromiso para ayudar a los necesitados. En esta entrevista nos adentramos en la apasionante historia de esta familia, testimonio de fe, sacrificio y resistencia. Nos acompaña el padre Witold Burda, postulador de la causa de beatificación de la familia Ulma. Una historia que resuena con el mensaje perdurable de la santidad y de la dignidad de toda vida humana. Buenos días, padre Burda. Quisiera preguntarles si puede empezar dándonos una breve visión general de la familia Ulma y de cómo su historia ha dado forma a su causa de beatificación. Joseph y Victoria nacieron en Markova y ambos crecieron en familias católicas. Fue por eso que recibieron una hermosa y profunda educación católica. Estaban muy implicados en la vida parroquial. Más adelante, el 7 de julio de 1935, contrajeron matrimonio. Joseph era 12 años mayor que Victoria y antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara, fueron bendecidos con sus tres primeros hijos, Stanislava, Bárbara y Vladislav. Después, una vez iniciada la guerra, siguieron recibiendo, con gran amor y gratitud del Señor, dador de vida, a tres hijos más. El día en que murieron como mártires, Victoria esperaba a su séptimo hijo. Estaba ya en avanzado estado de gestación. Además, en cuanto a su estilo de crianza, hay un hermoso testimonio de la madrina de su tercer hijo, que dijo que, durante la semana posterior al nacimiento de uno de los niños, se quedó en casa de los Ulma y vio a Joseph, porque Victoria aún estaba débil después del parto, como todas las noches, se arrodillaba con los niños y rezaba sus oraciones. El tipo de educación que impartían sus padres, su manera de transmitir los valores más importantes, incluido, por supuesto, el don de la fe en Cristo, era a través del ejemplo de su propia vida, vivida en el respeto mutuo y en un ambiente de fe. También demostraron la importancia de reconocer y atender las necesidades de otras personas, a las que ayudaban de buen grado. Cuando se enfrentaron a una gran prueba, cuando ocho judíos perseguidos por los ocupantes alemanes llamaron a su puerta y tuvieron que decidir de qué lado ponerse, del lado de las leyes injustas de los ocupantes alemanes que castigaban cualquier ayuda prestada a los judíos o del lado de la humanidad, ya que los alemanes pretendían eliminar a toda población judía del continente europeo, la familia Ulma eligió ponerse del lado de los perseguidos. Y al hacerlo, defendieron su dignidad y afirmaron una vez más el valor de la vida y la dignidad de toda persona, independientemente de su sexo o procedencia, porque cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A este respecto, quería preguntarle, ¿cómo es que usted se involucró personalmente en su causa de beatificación? ¿Qué significa para usted a nivel personal? En mi caso particular, el don de trabajar como postulador y estar implicado en la causa de beatificación de la familia Ulma no es casualidad. Me parece que ser postulador es un servicio, y este don de trabajar en su causa de beatificación es una gran oportunidad y una ocasión significativa para profundizar en mi amistad espiritual personal con los futuros beatos. Me ayuda a comprender más lo importante y hermoso que es vivir cada día según el Evangelio, y cómo vivir cada día según las exigencias del Evangelio no es una carga, sino una oportunidad para crecer, para estar cada vez más disponible, abierto y maduro, tal y como la familia Ulma vivió su vida. Entre todos los funcionarios de la Congregación para las Causas de los Santos, empezando por el Cardenal Prefecto y muchas otras personas con las que he tenido la oportunidad de reunirme e interactuar, al hablar de la vida y el martirio de la familia Ulma, siempre lo hacían con gran respeto y atención. Por ejemplo, cuando el actual Cardenal Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos describe el martirio en general, a veces se refiere en particular a la familia Ulma, y lo define como el pináculo, la forma más elevada de santidad. En diciembre de 2022, el Santo Padre firmó un decreto reconociendo su martirio, así que por primera vez en la historia de la Iglesia será cuando una familia entera será reconocida, será beatificada, y también la primera vez en la historia de la Iglesia que un niño no nacido sea beatificado. Puede hablarnos acerca de la importancia de este hecho, tanto para la Iglesia como para su causa. De hecho, es algo único que la beatificación de un niño no nacido, todavía en el vientre de su madre, sin nombre, sea proclamado beato como mártir. Este niño ha alcanzado la cima de la santidad. Ni siquiera sabemos su sexo, pero el Santo Padre, con esta decisión y con este gesto, subraya la enseñanza de la Iglesia de que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural.